¡Sale! ¡Ahora sí! ¡Vamos a recortar! ¡Vamos a recortar! Vamos aquí a hacerle un efecto, para que se me alpare con los dos ojos. ¿Hacia dónde están los negritos? Aquí es importante determinar esto, los ojos. Uno aquí, el otro aquí. ¡No lo vieron! ¡No lo vieron! ¡Qué mala onda! ¡No me dicen nada! ¡Se pasaron! ¡Ahí está! Y así están los ojos, la dirección, el tamaño, la forma. Ojalá es un poquito más abierto. ¡Ahí está! Ahora nada más nos hace falta, la boca. La boca si vamos a hacer un poquito de trampa. ¿Por qué? ¡Ah no! ¡Sí aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Qué bonito! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a 27! ¡Tres minutos! Nos quedan tres minutos para terminar esta piñata y estamos a punto de lograrlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a DRAMATIRA! Porque le vamos a poner la boca. ¡Eh! ¿No te crees? ¡Viva One Piece! ¡Vamos! todos digan viva One Piece ok bueno esto está en medio no, ligeramente a la derecha va vamos a ponerle ya su silicón en medio ah perdón cuatro dedos cuatro dedos en medio a la derecha ahí está hoy en día entonces hemos terminado nuestra piñata de Minion y aquí les dejo la piñata ya terminada ok quiero que vean algunos detalles por ejemplo a ver déjenme ver si puedo hacerlo así esperenme gracias por ver el video no 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 Gracias.